Últimas novedades desde la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Bueno, este fin de semana tenemos un curso de capacitación con Marcelo Urelli de actitud y aptitud. Nosotros graduamos la mente y el corazón también, no solamente el cinturón. O sea, el Taekwondo es una actividad integral que apunta a eso, a una formación íntegra de la persona en todos los aspectos. Así que no solamente hacemos lucha, tool, cursos de capacitación técnica, competencias, exámenes, sino también en otras áreas pertinentes a la formación del alumno y del instructor para que sepa ser docente ante la enseñanza de este noble arte. ¿Qué le queda a la asociación de acá a fin de año? Uy, nos queda el cierre que es lo más fuerte, lo más grosso. Mirá, nos quedan dos competencias, una regional que es en Curuzú, Coatea, el 6 de noviembre. El 27 de noviembre una competencia internacional en Brasil. Nos vamos un poco más de 50 competidores. Este es un torneo abierto que interviene en países como Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y obviamente Brasil, que es el anfitrión. Y después nos quedan más de 2.000 alumnos que se van a graduar de la asociación, que son del Chaco, Norte Santa Fe, Santiago del Estero y Corrientes. Y más o menos 50 alumnos que se van a graduar para la categoría de primer danza y turón negro. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere y seguimos haciendo taekwondo con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!